Yo, yo, la vida no me es un sueño pa' aquellos que ya están muertos Get out of the way Date tranquilo que la calle está dura y cualquiera te prende Y tumba la rabia que tienes que el mundo no para mientras tú te mueres Date tranquilo que la calle está dura y cualquiera te prende Y tumba la rabia que tienes que el mundo no para mientras tú te mueres Yo tenía un pana cien por ciento, él era mío No roncaba nada, eso era todo en cualquier lío Hoy él está perdido porque se me viró No aguanto, me chivateó y pierda, se dobló Pero yo lo he visto par de veces en algún lado Esa par de veces yo mismo lo he chanceado ¿Cuál me han preguntado qué yo voy a hacer con él? Le digo tranquilo pana, pronto le llega lo de él Uno es gante, hay que pensarlo antes, me lo bajo alante Si tú mismo me tiras pa'lante Y yo no estoy por hacerle un segundo más al sistema Por eso me he quitado de los problemas Pero no me compute, pa' que no la machuque Pa' que de un tablazo yo no agarre y te desnuque No te involucre, pa' que no te juzgue Nosotros, FPM y tu monstruo, dime tú qué Tate tranquilo que la calle está dura y cualquiera te prende Y tumba la rabia que tienes que el mundo no para mientras tú te mueres Tate tranquilo que la calle está dura y cualquiera te prende Y tumba la rabia que tienes que el mundo no para mientras tú te mueres Chequea mi flow, el que a mucho le moleta Me viven criticando que cuánto mi ropa cuesta A ustedes no les interesa lo que yo vivo en el barrio Yo nací sicario y moriré siendo un sicario Lo que yo canto lo vivo, no tengo por qué me tite Si yo traqué y robé, no fue porque quise Esto está caliente, pila de delincuentes Menores de 12 años te dejan con un tiro en la frente Downtown Union City, aquí yo me he criado En el bloque siempre activo y la merma nunca ha faltado Son tantos los consejos los que mi mamá me ha dado Y desde que me levanto en una esquina estoy plantado Tengo que josear esto, pa' buscarme el peso Y si no joseo, ¿cómo puedo grabar esto? Tengo mis respetos porque yo sí soy del gueto Pásate conmigo palomo que yo te acuesto Tate tranquilo que la calle está dura y cualquiera te prende Y tumba la rabia que tienes que el mundo no para mientras tú te mueres Tate tranquilo que la calle está dura y cualquiera te prende Y tumba la rabia que tienes que el mundo no para mientras tú te mueres El tiempo que se va no regresará En la calle nacimos, crecimos, hosteamos y después no morimos El tiempo en la calle no volverá En la calle nacimos, crecimos, hosteamos y después no morimos Melody A andes, curia Uh oh 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 oh